Música De todo, de todo Y si, la verdad que si, porque estamos recagados de hambre El viento trae una copla Recuerdos del huracán Que un día me partió una ala Y me hizo caer Hasta acá me arrastré No le debemos nada a nadie, ellos no deben a nosotros Le pagamos toda la vida, que empiecen a pagar eso Loco, devuelvan la guita, la gente se está cagando de hambre Cabalos, devuelvenme la plata Eso es el pueblo El pueblo no está saqueando Este es el pueblo que te quiere echar, cabalos Música 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 Vengo a proponerles un sueño Quiero una Argentina unida Quiero una Argentina normal Quiero que seamos un país serio Pero además quiere un país más justo Anhelo que por estos caminos Se levante a la faz de la tierra Una nueva y gloriosa nación La nuestra, muchas gracias Viva la patria Música En la pampa mojada Que sudaba como yo Inevitable ausencia Y no me saqué el anillo Ni el cielo, la cruz del sur Ni mi pilar de grillo Que por la noche canta Porque extraña su amor No queremos nada fuera de la ley Es la puesta en marcha De los mecanismos Que permitan cuidar A la Corte Suprema de Justicia Como institución de la nación De alguno O algunos de sus miembros La triste gelbre mayoría automática Que con su accionar Afectan seriamente su prestigio Y la posibilidad que contemos Con una justicia independiente y digna Y sigo lavando copas De gente mejor que yo Si puedo me molas horas El mezcladito me enciende Afectan seriamente Queridos abuelas Madres Hijos Cuando Recién veía las manos Cuando cantaban el himno Veía los brazos De mis compañeros De la generación que creyó Y que sigue creyendo En los que quedamos Que ese país se puede cambiar Como presidente De la nación argentina Vengo a pedir perdón Del estado nacional Por la vergüenza De haber callado durante 20 años Que de la torno Estamos en lugar De un orden De un orden Que se puede cambiar un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos, hoy están presentes en las manos de ustedes, muchísimas gracias, muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto, muchas gracias. Y hoy me tengo que infectar, si soy argentino. Queridos ciudadanos y ciudadanos de nuestra América y del mundo, el impacto demoledor de la noticia de la muerte de Néstor Kirchner nos ha conmovido profundamente y un halo de tristeza cubre nuestra América. La historia reconoce en Néstor al gestor de la lucha contra el neoliberalismo que devastó a la Argentina y además su compromiso con los derechos humanos al haber conseguido la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final y sus vergonzosas secuelas de impunidad. Su gobierno no solo salvó el honor de los políticos, sino la misma estabilidad económica y social de la patria de José de San Martín y Ernesto Che Guevara, Deba Duarte y Carlos Gardel. Un manotazo duro, un gol pelado, dice Miguel Hernández. Y así nos sentimos frente a la desaparición física de un entrañable amigo y compañero en la lucha por la soberanía y la justicia en nuestro continente. Es la muerte de uno de los máximos líderes de la reconstrucción y la esperanza de Latinoamérica, de la nueva Argentina que ha sido capaz de abrazar a sus hermanos latinoamericanos, de fortalecer la bandera, la dignidad, de la equidad y la integración. La muerte de un gran patriota de la Argentina profunda, con vocación de patria grande, de la Argentina cuyo norte natural solo puede ser el sur. Hemos decretado tres días de duelo nacional en Ecuador, aunque conociendo a Néstor, quizá lo que más le habría llegado al fondo de su corazón no son los minutos de silencio, sino el aplauso a una vida consagrada a luchar por los más pobres y humillados y a defender la causa de la patria grande y su soberanía. Gracias a la vida, podríamos también agregar que nos permitió compartir este tiempo con un ser tan profundamente humano como Néstor Kirchner. Gracias a todos. ¡Gracias a tutti! ¡Cor away! ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido. Quisiera el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Gracias. Gracias.